Tú eres todo para mí, y para siempre lo serás. Que eres el centro de mi ser, mi corazón habitará. Yo siento que la vida empieza. Pensar que todo es nuevo junto a ti. Pero si algún día me faltará, ya no habría razón para vivir. Tú eres todo para mí, y para siempre lo serás. Eres el centro de mi ser, mi corazón habitará. Tú presentiste mi llegada, me recastaste desde el dolor. Aquí en la tierra tengo un cielo, un milagro más de tu corazón. Tú eres todo para mí, y para siempre lo serás. Que eres el centro de mi ser, mi corazón habitará. Tú eres todo para mí.